Ok, ya estamos de regreso. Y precisamente estábamos o estaba yo señalando acerca de estas señales olfativas que tanto físicamente las podemos nosotros presenciar y que también esto del significado y significante en cuanto a las señales olfativas tienen que ver a dónde nos transportan estos olores. Entonces, digo, la publicidad pues no tiene esa capacidad todavía de poder mandar mensajes con los olores, aunque vemos que es cierto tipo de publicidad si puede. Aquí nos referimos a catálogos, por ejemplo, de Abón, que cuando lanzan un producto nuevo vienen con una peliculita que se le abre y se le talla y uno huele el aroma del producto que están promocionando. Aquí vamos a tener pequeñas excepciones, o sea, si hay cierta publicidad, pero no, este... Me acuerdo cuando salieron estas, no sé si a ustedes les tocó, todavía va a haber estas estampitas, los famosos rascahuele, que se pegaban, le rascabas y olía a fruta, a la diferente fruta, ¿no? O va, todo es esto. Hubo una... Alguien tuvo esa idea y me acuerdo que fue un café, pero no me acuerdo si fue Folgers o qué marca de café es este café de grano, que es para... No es solubre, es para cafeteras. Yo me acuerdo que la vi en el metro Coyoacán, si no mal recuerdo, que decía, este... Fue un espectacular, y decía, atréveme a tocar y tendrás la sensación, algo así, del despertar, o de un buen despertar. Entonces estaba la fotografía de la modelo con el café y en la, este... En la fotografía del café venía una franja, bueno, la parte del café negro que presentaba la textura del café y traía un globito, bueno, sí, que decía, atrévete y ráscame, y apuntaba. Y entonces uno ya llegaba y le rascaba y olía a café. Obviamente esa publicidad es muy efímera, porque todo el mundo va, le rascahuele y pronto se termina, pero tiene el objetivo, ¿no? Este objetivo de publicitar. Entonces, este, si no podemos nosotros poner esas señales, este, podemos representarlas por fotografías, que era, y como diseñamos, diseñamos, era lo que yo les decía en el caso de One Million, de Paco Rabanne. Vean cómo está la fotografía, la textura y, este, el color. Es un oro, pero no es un oro, este, muy brilloso. Se le llama oro viejo. Es un oro que este oro viejo nos va a llevar a elegancia. Y, precisamente, cómo está el hombre, haciéndole así, y que trae aquí a la chica. Y, obviamente, el hombre, con un smoking. Ustedes se fijan, con líneas rectas. La mano, aquí está, precisamente, no es una, este, manga, que tiene un botón. Tiene una mancuernilla. Y esto va a hacer que esta mancuernilla nos dé esta línea recta, y esto es mucho, muy varonil. Incluso, el estilo, el corte de cabello, se fijan cómo va hacia abajo, aunque nos está dando un mensaje de rebeldía, la teoría de la línea nos está dando estas líneas rectas. No son curvas, no es el chinito de Superman. Y, vean, y esto nos está llevando a algo que es muy varonil. Vean cuántas, el manejo de la línea, y qué, este, connotación nos está dando. Y, luego, pues, tenemos a la modelo, que, este, asemeja a estar desnuda. Me imagino que debe tener un, un bikini, strapless. Y, este, y esto fue, este, ya manipulado por computadora. Ya no se tuvo que, que maquillar a la modelo. Hace unos años, antes que tuviéramos esta, este, bondad de lo electrónico, pues, si la muchacha tenía, la modelo tenía que salir dorada, pues, la, se le tenía que pintar. Este, hubo un caso, me acuerdo de un profesor de fotografía, que le tocó trabajar en esos tiempos, él, él, él nos comentaba de este, de esto que él, él vivió, ¿no? Este tipo de pintura, muchas veces no se sabe, este, manejar. Y, al mezclarla y al ponerla, nosotros no solamente respiramos por la, por la nariz, también la piel. La piel, nuestros poros, este, respiran. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Que a la chica la pintaron toda, era para, me acuerdo que decía que para otra publicidad, creo que era una manzana, se me jaba a Eva, y con una manzana dorada, la pintan, le pintan el cabello y todo, estaba toda, este, dorada, o plateada, creo, la cosa que era, de un metal. Y, este, su, su piel no respiró, y se desmayó. Entonces, de repente, la, la madre la va a tratar, mamá, así, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿No? Aunque sí respiraba, sentía que le faltaba el aire. Era esta otra parte de la piel. Ya mandaron a la ambulancia, ya la ambulancia lo regañó, ya la tuvieron que despintar, dice, pero para que pudiera oxigenar su sangre, dice, no le dieron agua. Le dijeron, consígase leche y que se tome toda la leche posible. Entonces, esa era una parte de cómo, también, este, perdón, nos estaba dando consejos, que es lo que pasa cuando nosotros no tuviéramos el recurso, o tendríamos que hacer algún happening o un opening con, este, cierta caracterización. O sea, tengan mucho cuidado. Ahora ya venden pinturas que son, este, transpirables, y ya no hay, se corre tanto peligro. Pero aquí, entonces, apuntaremos que la chica, pues, está de dorado, que está semejando a One Million, de Paco Rabanne. Y vean también la tipografía. La tipografía tiene que ir con, este, la, la marca. Y ahora lo que yo les decía, se fijan aquí, la tipografía es más redondeada. ¿Por qué? Porque el envase es más de líneas rectas. No están tan angulados, o sea, que está redondeado. Pero, la mayor parte del cuerpo está recto. Y si se fijan, aquí nos está dando lo que aplicaba hace rato, nos está dando un cuboide. Y todo esto lleva una simetría. Si fuera la tipografía más cuadrada, entonces, sí, como que se nos hiciera más aburrido. Ante la vista, ver la tipografía redondeada, y ver el envase, que es, este, rectangular, y rectángulo, este, las líneas más marcadas, que vienen siendo rectas, nos están reforzando precisamente esta idea de virilidad. Entonces, este perfume, este, One Million, pues huele mucho a, este, a chipre y a maderas, a piel, y eso lo hace ser más masculino. Bueno, ¿qué pasa con el siguiente anuncio? Amor, amor, de Cacharel. Vemos, si se fijan, aunque las líneas son rectas y puntiagudas, tienen que equilibrar lo redondo, lo femenino de la representación de, este, de la flor que representa lo femenino. Y estábamos aquí, lo que les decía hace rato, del degradado de color. No es rojo, rojo. Es rojo, en algunas partes, pero prevalece los rosas y los naranjas. Si somos bien observadores, podemos saber que hay tonalidades naranjas. Hay tonalidades rosas y hay tonalidades rojas. Rojas y rojas, este, profundo. Y esto va a contrarrestar, digo, o se va a equilibrar con la tipografía amor, amor, que es más, este, rectangular, pero al ser, no, más rectangular, más, este, lineal. Y al ser más lineal, si se fijan, también tiene cierto tipo de borde. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una composición y se nos haga agradable. Y vean el tipo de envase, que le llamamos el pomo, el pomo, que es la botella, cómo está más redondeada, el color, que es de rojo a rosa, es un vino rosado, y esto está representando totalmente la feminidad, muy contrario, de One Million. Y sobre todo, como la mujer es más romántica, si vemos aquí, es el beso, aunque está aquí repetido, precisamente, nos asemeja, que hablamos de la línea, un círculo. ¿Se acuerdan que les dije yo que el círculo representa perfección, representa virtud? Por eso aquí vemos un círculo. Y el círculo es mucho más femenino. Aquí podemos ver estos trazos de línea. Ya que está viendo la teoría de la línea, entonces ya nos damos cuenta. Y al darnos cuenta, sabemos cómo funciona la publicidad y por eso tiene este punch, como se le llama. Si vemos también lo que está atrás, también nos asemeja otro círculo. Vean. Entonces, estamos viendo que nuestra fotografía está llena de círculos y formas circulares. Incluso también aquí, a esto degradado, se le llama viñeta. Este tipo de degradado, si se fijan, también nos asemeja un círculo. Tal vez un poco más boide, pero teniendo en cuenta, es un círculo. Y esto nos lleva más a esto de lo femenino. Aunque el cabello, bueno, aquí lo que tienen el cabello, nos va a traer ciertas líneas, pero nos están dando la M de amor, amor. Entonces, tenemos aquí ya impregnado nuestra publicidad de lo que es la marca Amor, amor. Bueno, el perfume, el nombre del perfume. Vean cómo sutilmente nos los meten a la cabeza. Pero es precisamente todo un trabajo muy, este, preciso de la teoría de la línea cuando hacemos publicidad. Y, obviamente, la tipografía de cacharel. Igual, seguimos estando llenos de curvas, pero aquí tenemos otra tipografía que viene siendo más recta y que le va a llevar un soporte a esto y entonces vamos a estar teniendo una regulación. Tenemos un exceso de líneas redondas y tenemos una base este, lineal cuadrada que nos va a tener este contrapeso y entonces disfrutamos mucho la publicidad. Vamos a ver qué es lo paralingüístico. Entonces, vamos a ver que la paralingüística es el estudio de los rasgos supramentales, los tonos de la voz y de las variantes facultativas que corroboran la comunicación lingüística. se presentan como sistematizables y susceptibles a la convencialización o siendo reconocidos como naturales motivados y son sistematizados de alguna manera. El significado representa el concepto. una cosa es la paralingüística, o sea, los tonos de voz. Muchas veces también estos tonos de voz cuando estamos hablando los damos, ¿no? Pero también podemos de alguna manera asemejarlos con la tipografía. Regreso al tipo de amor-amor. Nosotros cuando lo leemos el simple hecho de ver la tipografía luego, luego nos evoca a decirlo en un cierto tipo de tono amor-amor. No decimos amor-amor porque la tipografía nos está evocando una forma de decirlo más suave en el perfume amor-amor. No digo amor-amor. Sin en cambio con One Million por todos los trazos decimos One Million de Paco Rabán y cuando decimos Paco Rabán automáticamente nosotros leemos y suavizamos Paco Rabán. No decimos Paco Rabán. Decimos One Million de Paco Rabán. One Million One Million que viene siendo más tajante más cuadrado y después decimos la marca Paco Rabán porque siempre bajamos Paco Rabán. Este ejercicio lo hice con otro grupo y les decía antes de la pandemia me acuerdo que pasé las diapositivas y les dije a ver ahora tú pasa y léemelo desde tu lugar. Decía One Million de Paco Rabán. Y por qué bajaste el tono Paco Rabán no sé no sé no sé y sabes por qué lo voy a explicar Ira le explicaba por la línea redonda que tiene la tipografía entonces eso también se reproduce lo que está hablando que va más allá de lo paralingüístico que es lo que nos dice esta esta lámina y luego nos dice el significado que va a representar el concepto la idea nos despierta en la mente el estímulo de escuchar el significante ahora qué significa para mí qué significa para mí el comercial de Paco Rabán a lo mejor yo lo que va a significar va a ser aspiracional híjole yo sí me lo voy a comprar ¿por qué? porque quiero ser a lo mejor sé que no voy a ser tan delgado como el modelo y no voy a tener tanto pelo como el modelo pero voy a aspiracional que si me pongo ese perfume probablemente me asemeje un poco a él si se fijan hasta vemos cómo el modelo no es un modelo niño bonito con cara redondita o facciones finas que casi casi semejan a una mujer aquí vemos precisamente cómo se remarcan los rasgos faciales de la cara mucho más cuadrados angulados y también la nariz si se fijan no es una nariz este respingadita bonita no es una nariz una nariz aguileña recta y unos labios delgados y lineales que hace o asemeja o significa un personaje viril entonces yo me voy a comprar ese perfume porque yo quiero ser viril yo quiero ser así macho un macho alofalomo plateado eso es lo que está significando este anuncio sin en cambio me voy con el anuncio de amor amor ay lo más tierno amor amor rosas flores delicado a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa a eso me está llevando y después vamos a ver precisamente lo que este lo que es precisamente la publicidad de una marca de perfumes de baja gama y que son los que imitan los prototipos los prototipos de los perfumes caros fraiche si nosotros nos fijamos la fotografía es simple está bien tomada técnicamente tiene todos los elementos está bien iluminada este se distingue bien las formas se distinguen bien este las botellas y aquí nos muestra una gama de sus productos una crema que el envase pues digamos que no es nada sofisticado y que tiene que ser una publicidad así porque está dirigido a un mercado si este tipo de marca tuviera una publicidad un tipo así la gente no lo va a comprar porque va a decir es un perfume caro sin en cambio presentamos a fraiche de esta manera dicen ah es un perfume barato que huele a perfume caro tengo la accesibilidad de comprármelo y entonces yo tengo que adaptar mi publicidad a las necesidades del mercado meta que es cuando yo les digo que la mercadotecnia nosotros tenemos que saber interpretarla porque muchas veces cuando estudiamos o nos da la materia de mercadotecnia este sabemos los elementos principales y sabemos qué es y cómo funciona pero no la interpretamos entonces cuando nosotros hacemos un estudio de mercado de nuestro producto después no sé cómo venderlo porque no sé hacer esta interpretación como aquí hice la interpretación precisamente de fraiche entonces fraiche lo puedes encontrar en cualquier parte a un precio mucho muy accesible entonces se tiene que vender como el mercado meta lo está pidiendo hasta aquí alguna pregunta ninguna pregunta ok ya vimos el tema de este ya vimos lo de la línea ya vimos lo del código lo que es heterogéneo y homogéneo verdad que es lo que acabo de explicar y entonces ahora nos vamos a ir a las realidades que ya en alguna otra ocasión en otra materia se los había explicado y aquí lo vamos a ver pero en el sentido de cómo se interpreta esta realidad que es la realidad en cuanto a la construcción de realidades que hacemos con la publicidad acuérdense que la publicidad va a construir realidades por eso tenemos estas modelos que son irreales le hacemos modificaciones con photoshop les quitamos costilla bueno las adelgazamos les alargamos los brazos les alargamos el cuello le ponemos una textura en el cabello les perfilamos los rasgos y de repente vemos a la modelo vemos la fotografía original de la modelo y luego ya cuando vemos la fotografía de la publicidad vemos que hay mucha hay mucha distancia el caso lo tenemos con la fotografía que le tomaron a esta Yaritza Parisi cuando ella salió en People me imagino en esta revista creo que si fue People este pues la arreglaron primero la arreglaron bien la maquillaron bien le tomaron una fotografía muy bien hecha una iluminación excelente pero cuando hacen tanto la hablaba yo de los retoques y de la este y del revelado de la foto y luego la pasan de Lighting Room la pasa la Photoshop y ahí le hicieron su tuneada y de repente vemos una Yaritza de aparicio que no se parece nada a ella de repente la vimos con un cuello más largo una piel un poquito más clara unos rasgos no tan pronunciados que parecía una modelo y de repente es una modelo que se parece a Yaritza Aparicio pero no es Yaritza Aparicio y entonces Yaritza Aparicio este no fue demanda pero si es una queja una queja pública en donde le dijo le reclamaba precisamente a la a la revista que la había convertido en algo que no es ella y que por lo tanto su público iba a estar inconforme y tuvo una gran verdad porque no estaba representando su realidad entonces vamos a ver precisamente esto que es la realidad entonces la realidad es lo opuesto a la apariencia lógico sería preguntarse qué está o mejor dado qué son los términos correlativos en qué relación está la apariencia y qué tiene a nuestro modo de ver tres significados o mejor usos fundamentales de qué es la realidad uno lo que simplemente se presenta a nosotros a pareo sin calificarlo de existente o no esta fotografía o esto que está atrás este fondo virtual es real dice es real precisamente esto es lo que veíamos con lo que nos decía Magritte con la pipa él empezaba a cuestionar estas cosas de la realidad es real porque ustedes lo están viendo en un tiempo y forma cronológico ahorita que estoy dando la clase está atrás esto es real dices pero qué tan real es no dices no es real porque porque es la representación de una de la luna pero sigue siendo real porque lo están viendo entonces dice es real o es una ilusión real de esta realidad entonces empezamos con este juego de palabras y con este juego también de conceptos y entonces de repente nos empezamos a a malviajar bueno entonces a ver qué es lo que está diciendo el profe entonces es real o no es real eso lo vemos en publicidad bueno estamos viendo aquí en publicidad entonces veíamos lo segundo ilusión que es lo que decía esto es real pero es real de una ilusión es la realidad de una ilusión que es la ilusión aquello que presentándose no es sin embargo existe o es real está existiendo esto y está siendo real está siendo real para ustedes porque lo están viendo en la otra pantalla y probablemente mi mano es real pero con esto se desaparece se desaparece yo me desaparezco si me muevo y estoy siendo real entonces parezco un orograma aquí me aparezco me desaparezco esto es una ilusión entonces ustedes están tomando una clase real o están tomando o están o están en la ilusión de una clase ¿qué es? muchos apps de realidad virtual entonces la realidad virtual es la ilusión de una realidad luego vamos al punto número 3 cosa real que se nos presenta ahora sí ustedes pueden tener una pluma y decir esto es real ya se me presentó lo toco lo palpo y veo que esto es real y se me está presentando no como el profe que se me desaparece cuando se mueve aquí el real es palpable y está en tiempo y forma y espacio luego dice el término común que significa estos tres usos es el hecho de presentarse a nuestra experiencia solo que el primer caso pensamos en la simple presentación sin referirla a ninguna otra condición mientras que en los otros dos casos pensamos esa experiencia positiva o negativa en relación a la realidad por eso la publicidad que vimos hace rato nos lleva a una representación o nos va a buscar una representación de una realidad cuando les pregunte a que a que los transporta a que les denota el olor a cítrico tropical playa entonces están reconstruyendo una realidad de una ilusión y ese es el material de la publicidad que nos mete a una representación o a una ilusión nosotros cuando hacemos publicidad vamos a crear ilusiones la buena publicidad es aquella que construye muy bien esa ilusión y que hace que el cliente o nuestro mercado meta o nuestro target se la coma sin pensarla y que vaya ilusionado a comprarse este nuevo teléfono que hasta incluso puede tomarle fotos a la luna y que sabe si sea cierto pero como me salió en la publicidad que le toma fotos a la luna y a lo mejor nunca le tomo fotos a la luna pero me gustó porque también me está transportando esa publicidad a una realidad que está muy ajena a la mía y entonces ya cuando tengo este producto yo digo ya pertenezco ya tengo clase ya soy igual que las personas que representan esa realidad entonces yo veo un comercial de chicos caucásicos de una este estratos social alto que están en una ciudad que están en Nueva York y que se están divirtiendo en el Central Park y que están tomando fotos y que están viendo la vida muy bien donde no hay preocupación de dinero no hay preocupación de crisis no hay preocupación de COVID y ellos se la están pasando dicen muy bien dirán los sudamericanos se la están pasando chévere y yo quiero esa ilusión y la publicidad me está llevando a ello entonces en esa construcción vamos a ver que la realidad la realidad como construcción social según nuestro autor Berger y Luckman nos dice que la vida cotidiana se presenta en una realidad interpretada por los hombres y para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente para mí la realidad es como yo estoy viendo el mundo es muy subjetivo por eso decimos que hay muchas realidades también y sobre todo la publicidad va a unificar esas realidades para mí la vida es bella para mí doy gracias a este día esta tarde asoleada para mí todo es bello y dicen oye pues esa es tu realidad alguien puede decir no profe está mal para usted todo es bonito ahorita en mi realidad estoy desesperado porque no puedo salir no puedo ir a las fiestas no hay antros abiertos ya no he chileado con mis cuates ahorita mi realidad es la más pesada no le entiendo a las clases en línea me desespero este para mí esta realidad me pesa mucho yo sufro esta realidad alguien puede decir no mi realidad es más o menos mi inglés ni es tan buena ni es tan mala ya me acomodé para mí es mejor tomar clases clases en línea la tomo todavía en pijama estoy tomando mi clase y estoy comiendo estoy haciendo la tarea de otra materia para mí qué mejor que tener clases en línea ya no me preocupo algunas mujeres dicen ya no me preocupo por vestirme o quedar bien presentada maquillarme ya me pongo mi chongo de mi chongo de barrendera toda desmaquillada y todavía en pijama no hay problema no enciendo mi cámara para que no me vean así y yo sí no los exponga no los exponga la estoy retratando vean ya salió la realidad de otra de alguien más entonces vean por eso digo que hay diferentes tipos de realidad para otra persona puede ser que a mí la realidad ahorita es tremenda no tengo este un módem tengo que andarme robando la señal de la vecina me tengo que subir a la azotea y está haciendo un calor no puedo ver mi teléfono porque le está pegando y aunque el profe me está poniendo un ejemplo bien padre de fotografía pues no la puedo ver y entonces a mí la realidad me está molestando ¿no? entonces esto es lo que nos dice Berman y Luckman que es la realidad es una representación muy subjetiva dice igualmente los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana al saber la objetivización es de los procesos y los significados por eso hablamos de vemos esto de las connotaciones y denotación estos procesos y estos significados subjetivos por medio de los cuales se construye un mundo intersubjetivo del sentido común entonces yo ya que expuse estas realidades dice la compañera ya no se expuso profe ahora tengo que hacer algo intermedio intersubjetivo de esto entonces yo ahorita si me piden hacer una publicidad no sé de alguna vamos a decir de un jugo voy a tener que hablar de lo que acabo de decir ¿no? a ver todos tienen una realidad podría ser este jugo así tú estés en pantunflas y con chongo a plena tarde si tú tomas este jugo o este jugo te va a transportar a la felicidad no importa que estés encerrado con estos sabores te vas a transportar a estas paradisacas playas porque su su sabor mango lima o no sé qué tanto o moramango y y todo esto entonces este ahí es como nosotros vamos a empezar a modificar pero primero tenemos que saber la lectura de las realidades toda publicidad va a ser efectiva en cuanto sepamos leer el contexto actual muchas veces la publicidad pasada se iban por estos modelos ¿no? quiero vender un carro pon ahí una modelo delgada con pelo largo rubia que esté sentada en el cofre del carro y ya con eso vendes ya ahorita si ponemos ese tipo de publicidad ya no jala tanto porque ya pertenecemos a otra realidad ya ahorita la heteronorma ha ido cambiando ya tenemos otras expresiones de índole o de preferencia sexual entonces nuestra publicidad tiene que llegar a un mercado más amplio que antes hace unos 30 años que era vender un carro precisamente para el macho alfa y ponerle una chica en bikini o la publicidad que se le ponía a la mujer que era precisamente la mujer abnegada y que mientras le diéramos detergente para lavar ella va a ser feliz va a ser feliz cambiando los niños va a ser feliz haciendo de comer y va a seguir esperando a su marido que llegue del trabajo que le quite los zapatos que le dé masaje en los pies y que le ponga sus pantuflas y que le sirva de cenar eso era la felicidad de la mujer o ese era el concepto de la felicidad de la mujer que la mujer era una parte servicial ahora ya no ahora como se presentan los la publicidad una mujer libre una mujer diferente una mujer luego dicen hasta sin filtros que se presenta como es y que aventurera que no está sujeta a nada y entonces cuando nos presentan este tipo de publicidad es porque están leyendo este tipo de realidad realidades individuales y después lo pasamos a una realidad este intersubjetiva luego vamos a ver que esto se refiere a la forma de interpretar la realidad por las personas y no a una persona sino a todas era lo que dice hace rato ahora vamos a ver que tanto el grosso de la mujer ahorita se siente identificada con el nuevo concepto de la mujer que era también lo que veíamos en la fotografía de las clases anteriores de la chica con la manzana estaba este apuñalando a la manzana se imaginan esa fotografía para una campaña publicitaria que tipo de campaña publicitaria nos podría este nos podría servir una campaña feminista una campaña de prevención de la natalidad una campaña de canestén o de esta como se llama la de las chicas de las chicas bien una campaña para una toalla sanitaria pudiera ser obviamente con la tipografía correcta con el manejo digamos la manipulación de la fotografía dándole o perfilándola hacia otro sentido si se puede hacer pero tenemos que tener todos estos elementos que ya hemos estado viendo y los que nos falta por ver entonces nos dice que sé que vino con ellos o que vivo en un mundo con ellos en un mundo que no es común y lo que es de suma importancia sé que hay que una correspondencia continua entre significados y sus significados y sus significados en este mundo que compartimos en un sentido común de la realidad de este la actitud natural es la actitud de la conciencia del sentido común precisamente porque se refiere a un mundo que es común a muchos hombres que en este caso le cambiamos la palabra que sea a muchos seres humanos el conocimiento del sentido común es el que comparto con otros en las rutinas normales y auto videntes de la vida cotidiana esto nos dice Berger y Lukman si se fijan aquí yo cambié la palabra aunque el texto original dice hombres porque tuvo que cambiarle y decirles este seres humanos precisamente por lo que estamos viviendo y que ser más inclusivos si no cambio el texto dirían es que este el maestro es un machista pero ojo lo hicieron Lukman y Beckman en 1997 que no son muchos años atrás donde todavía este prevalecía más fuerte el machismo aún todavía pero ya no tanto bueno ya me está parpadeando ya se nos terminó el tiempo y nos veríamos la próxima clase y nos quedamos en la lámina número 4 ¿sale? ¿hay alguna pregunta o lo que quieran decir antes de que se nos corte? sin preguntas Lukman ok bueno entonces nos estamos viendo hasta luego que descanse hasta luego hasta luego gracias Gracias.